La bienvenida a ustedes, señores periodistas, a este sector, a este humilde, ¿no?, donde vivimos nosotros, los agricultores, ¿no?, de parte de la asociación, del grupo Toda la Asociación, bienvenidos de verdad de corazón. Es un honor tenerlos a ustedes aquí presentes en el campo, ¿no?, donde nosotros realmente cultivamos nuestro producto, tanto como la agricultura y la de la isla. Agradecer a cada uno de los socios que, gracias a ellos, también hacemos el esfuerzo de llevar este festival, segundo festival ecovivencial, aquí en nuestra comunidad, sector Tupa Amar. Bueno, yo como presidenta de la asociación, mi compromiso, ¿no?, mi objetivo es, pues bueno, mejorar la calidad de vida de aquí, de nuestros socios. ¿Cómo, por decir, no?, este, nosotros queremos nuestro producto es hacer llegar directamente al consumidor, ¿no?, eso es lo que buscamos, ese es el objetivo que nosotros queremos, mejorar la calidad de vida de cada uno de los socios, de acá de todos los productores que estamos produciendo acá, de verdad, muchas gracias. También agradecer acá al ingeniero Abel, Abel Escudero, gracias a él, ¿no?, también, toda la semana nos viene capacitando, ¿no? Como muchos sabemos, ya que los insumos de la agrícola están muy caros y estamos tratando acá nosotros con el dinero, gracias a él, a su capacitación, preparando nuevos abonos orgánicos, mejor. Menores que estamos criando, como cuyes, patos, gallinas, y lo que es animales mayores como los de ganado lechero, y también se cria esta crianza de caballo. Y esto ofrecemos acá al público en general, y invitamos para el día 25 de septiembre, que es nuestra segunda feria gastronómica ecovivencial en el sector. De veras, yo invito a todo el público, que van a disfrutar lo mejor acá, con toda la familia. ¡Gracias!